El último ejemplo con respecto a las funcionalidades gráficas lo haremos utilizando las imágenes de la galería. Los objetos de la galería son objetos especiales, los cuales no tienen las mismas características que los objetos gráficos que habíamos revisado en el ejemplo anterior. Recuerden que para invocar a la galería lo pueden hacer utilizando el menú lateral en la tercera opción. Los objetos de la galería son por defecto archivos del tipo JPG que pueden ser insertados dentro de los documentos para construir varias formas. Dentro de ellos tenemos varios objetos en 3D, flechas, símbolos y tipos de usuarios. Voy a seleccionar cualquiera de ellos para insertarlo dentro del texto. El procedimiento adecuado es seleccionar la imagen y con el botón izquierdo del mouse aplastado lo arrastro hacia mi texto. Recuerden que por defecto el ajuste siempre es del ajuste de página dinámico. Yo puedo modificarlo como yo quiera y alterar esta forma. Fíjense que al ser este un objeto de tratamiento diferente, las opciones o las características no están del todo aptas para este objeto. Al igual que estaban para los objetos del tipo gráfico que encontramos en la barra inferior. Prueba de ello es que cuando nosotros seleccionamos este objeto, los bordes no son azules sino verdes. Lo que nos indica que este gráfico es un gráfico del tipo galería y no pues uno del tipo objeto gráfico. Dentro de la galería tenemos varias características o varias categorías en las cuales podemos seleccionar muchos objetos para darle una decoración a nuestros documentos. Con esto hemos terminado la parte 2 de la práctica número 2.